Oh, 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 oh Oye, moriste, si te vas a ir Ceas mentiras que al final no veo Nunca fui muerto para disipir Así que al cabo siempre me las creo Cuatro días me juraste, pero de odio y me quiero Dos consejos para darte, primero que rumbo a ti Y yo ya me dejo un dedo, a partir y lleno por la calle Que salgo de despierta viento Y el niño que le hizo eso falta, para levantar tu falta ¿Cómo te atreves a volver? Ya no hay niña porque estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh No, no, no. No, no, no.